Bueno, seguimos, seguimos en Dinámica por Sonda TV, vamos a hablar, se vienen días realmente muy lindos, se vienen días agradables, no solamente para los pequeños, sino también para todo el grupo familiar, para acompañar justamente a los niños de varias actividades. Se vienen actividades de títeres, de magia, de circo, para eso vamos a hablar con nuestro invitado, Tagua Roberto, que es el organizador de todas estas actividades. Tagua, me da mucho gusto recibirte, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto del río, bien, bien, gracias por recibirnos y muy lindo todo. Bueno, contame qué es esto, contame qué es esto, todos estos espectáculos que vamos a tener todos estos días. Bueno, esto es un festival independiente, un festival independiente que organizamos algunos artistas de la provincia, yo pertenezco a un elenco de teatro de títeres que se llama Sabor a Calle, elenco de teatro itinerante. Es un festival que nace con la idea de poder nuclear todas las artes escénicas, teatro de títeres, como decís bien vos, teatro de títeres, teatro corporal, magia, circo, bueno. Magia. Nuclear todo en un festival. Esto nace también de la idea y la necesidad de formar redes de trabajo independiente entre los artistas del país. Claro. Porque en estas actividades que hacemos, por ejemplo, el mago que hemos invitado esta vez, que hemos traído, es Matías, es más conocido como el gran Becker. Sí. Él viene desde Buenos Aires viajando. Bien. A esta actividad. O sea, artistas nacionales. Artistas nacionales y de la provincia. Bien. En esta oportunidad contamos con el elenco Manos del Movimiento, que es un elenco de títeres. Tiene títeres, música en vivo. Ya me seguís contando. Bien. Ahora, contame. Esto de la organización que han armado, ¿es con la intención de generar fuentes de trabajo, digamos? Generar fuentes de trabajo, por un lado, y también mostrarle al público que en San Juan existimos. Perfecto. Que habemos muchos elencos de teatro en la provincia y que nos organizamos de formas independientes, autónomas. Y cuando hablamos de teatro independiente, son estos grupos teatrales que generalmente no aparecen en los teatros, en los grandes teatros, en los grandes espectáculos. ¿Estoy diciendo algo correcto? Sí. Ah. Sí, sí, tal cual. Somos, en todo el país se forman elencos de teatro itinerantes o independientes, ¿no? Bien. Que nosotros solemos estar en cartelera en algunos teatros. Bien. Bien. Trabajamos en todos los espacios. Pero sí, la idea es fomentar estos espacios, no solo el teatro, sino también los espacios públicos. Cuando no aparecen en teatros, en carteleras, están, por ejemplo, en plazas, en algunos sectores. Estamos, sí, haciendo teatro itinerante en plazas, algunos en semáforos, en parques. Bien. Pero sí. Y trabajan por la gorra. Por lo general, sí, hay actividades que se realizan que son a la gorra. Bien. Dentro del marco del festival hay días que son específicamente a la gorra, en el anfiteatro de Rivadavia. Esto es bueno para que la gente sepa que estos grupos de teatro que, en definitiva, buscan fuentes de trabajo, existen, están. Y cuando uno los vea, colaborar. Está muy mal eso de que pasa en la gorra y me voy. O sea, veo, me gusta y me voy. Me parece muy mal eso y me parece muy mal la actitud de muchas personas. No estamos hablando particularmente de San Juanino. Por eso digo, hay que apoyarlo, hay que ayudar a toda esta gente que le agrada la cultura, hace cultura y además está buscando una fuente de trabajo. Tal cual. Nosotros somos artistas, pero somos más que eso, somos hacedores. Claro. Somos hacedores de la cultura. Nada, tratamos de organizarnos de la mejor manera posible para que la gente pueda ver un espectáculo de calidad. Totalmente. De calidad, porque el artista independiente tiene calidad. Claro. Pero hay que verlo en un teatro, cómodo. Y estamos hablando de una organización de cuántos miembros, por ejemplo. ¿Cuántos son ustedes? Acá ahora los que hemos estado gestionando la actividad somos tres personas. Noelia Villarroel, María Fátima Olivera y quien les habla, Tagua Roberto. Bien, bien, bien. Pero en general digo, en total con todos los elencos y con todos son más de 20. No. No. No, 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 no. Ajá. Un poco menos. Pero la idea es seguir creciendo cada vez más. Claro. Así que bueno, estamos en ese camino. Venimos acá para poder invitar a toda la población a que se acerque a ver este festival de arte independiente, Sonrisas de Invierno. Bueno, tenemos la suerte de poder hacerlo en dos espacios lindos de San Juan, dos espacios importantes de la cultura local. Contame. Uno es el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo, que queda por acá cerca, Mendoza, antes de Posito, que es Mendoza al 2211 Sur. Agradecer a Mónica Munafó por la confianza y el apoyo también. Y el otro lugar es la Cooperativa Teatro de Arte San Juan. Darles las gracias por el apoyo, por la confianza también. Claro. Gracias a ellos también podemos organizar estas actividades, muy importante para nosotros nombrarlos, ¿no? Perfecto, sí, 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 sí. Bueno, ahí vemos en los flyers que estamos publicando que son, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo es el primer día? El primer día es mañana, jueves 11, jueves 11 a las 17 horas. El viernes 12 y el... Domingo 14. Y el domingo 14. Eso es en el Espacio Cultural de Arte Contemporáneo. Bien. Después, la próxima semana, viernes 19, en la Cooperativa Teatro de Arte San Juan. Bien. Y me estabas contando, Mago viene de Buenos Aires. Sí, hay otro elenco que es de acá de San Juan, que se llama Manos en Movimiento, y otro elenco que se llama El Circo Sin Carpa. Bien. Y otro elenco, del que yo soy parte también, que es Manos en Sabor a Calle, donde vamos a estar haciendo actividades en el anfiteatro de Rivadavia, sábado 13 y sábado 20. Bien, y también para los niños, para que les interese también, todos aquellos que tienen niños los lleven, títeres. Son funciones, sí, para todo público. Algo tan querido y que llama tanto la atención a los pequeñitos. Por suerte, en la provincia hay una historia larga del teatro de títeres. Muchos artistas, hay como ocho elencos en la provincia. Yo soy parte de esos ocho elencos en la provincia. Sí, bien. Tiene trayectoria. Bueno, ahora estamos tratando de fomentar también estos espacios, ¿no? Donde haya más que títeres también. Que haya magia, que hayan payasos, clown, como dicen ahora. Así que, bueno, la idea es esto. Con esta red de trabajadores independientes, de artistas independientes del país. Venimos ya hace cuatro años trabajando. Hemos tenido la oportunidad de ir al primer encuentro nacional de teatro popular independiente que se hizo en el Merlo. ¿En San Luis? En San Luis, sí, sí. Bien. Así que agradecidos también de la gente que hemos conocido. Hemos podido traer profesores de la Escuela de Circo de Rosario. Hemos traído gente de Buenos Aires, de San Luis también. En San Luis hay un movimiento muy lindo también de arte independiente. Hemos podido traer a la gente de un circo que se llama La Circontenta. Así que, bueno, la idea es seguir creciendo, apoyándonos entre todos nosotros. Creemos que el camino para progresar como artista es en conjunto. Es una construcción colectiva que tenemos que darla entre todos. No solo los artistas, sino la sociedad apoyando también estas actividades. Bueno, ¿y algunos de ustedes tienen la posibilidad de, después de ser vistos en estos elencos, como lo denominan ustedes, de calle, ¿cómo los denominan? ¿Tienen la posibilidad de integrar elencos de cartelera, por ejemplo? ¿Los llama? ¿Los llaman? Sí, a veces sí. A veces sí. Nosotros ahora presentamos el viernes 19 en el teatro. Elencos callejeros, quise decir, eso, eso. Yo soy parte de un elenco que se llama El Circo Sin Carpa, que hemos formado con otras dos personas de otros dos diferentes elencos. Sí. Una obra que se llama Jugando en el Circo de la Vida, la presentamos en estas actividades, pero, por ejemplo, lo que hablas de teatros y carteleras. Sí. Estamos el 19 en el Teatro Sarmiento presentando esta función. Qué bien. La idea es, sí, poder seguir trabajando en carteleras. Es un trabajo difícil porque hay que presentar cosas impecables. Importante, claro. 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 Importante. Y eso tiene un costo adicional que, evidentemente, les demanda más esfuerzo, ¿no? Cautivar más a la gente para que vaya, para que apoye, para que pague la entrada, etcétera, etcétera. Sí. Así que, bueno, los felicitamos. Les deseamos mucha suerte. Realmente que les vaya muy bien y, seguramente, la semana que viene los vamos a tener como para que nos comenten, más o menos, el balance que tienen después de estos tres días de actuaciones, ¿sí? Buenísimo, perfecto. Cuando quieran podemos volver. Un lugar agradable y cálido acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio, por la nota, por el tiempo. Y, ya saben, los invitamos a todos al Festival Independiente Sonrisas de Invierno. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy bien. La palabra, entonces, de Tagua Roberto, que nos acompaña justamente para difundir estas actividades del Teatro Independiente.